Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año, con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. Humo en las inmediaciones del aeropuerto de la ciudad ucraniana de Leópolis, cerca de la frontera polaca. El alcalde de la ciudad indicó que la zona fue impactada el viernes por misiles rusos. Aseguró que el bombardeo no afectó directamente a las instalaciones del aeropuerto, sino a una planta de reparación de aviones. Fueron las explosiones más fuertes que he escuchado desde el inicio de la guerra. Y realmente no sabía qué hacer. Primero salí al corredor porque dicen que es el sitio más seguro. No había tiempo de bajar al refugio antiaéreo. Y el de nuestro edificio fue cerrado hace dos días. Escapamos de Kiev por los ataques y ahora están empezando a bombardear por aquí. Hay sirenas de alarma todas las mañanas, pero ahora también empezaron a atacar después de las sirenas. Hasta ahora, Leópolis se había librado en buena medida de los combates, aunque el ejército ruso bombardeó el domingo una base militar ucraniana de esa región, causando al menos una treintena de muertos. Entre las ciudades más castigadas se encuentra Mariupol, una ciudad portuaria estratégica del sureste. Soldados rusos y sus aliados separatistas combatían el viernes en el centro urbano. En Mariupol, las unidades de la República Popular de Donetsk, con el apoyo de las fuerzas rusas, estrechan el cerco y combaten a los nacionalistas en el centro de la ciudad. La alcaldía de Mariupol señaló que la situación es crítica, con bombardeos rusos ininterrumpidos y daños colosales. Según las primeras estimaciones, un 80% de las viviendas habrían quedado destruidas. Los bombardeos también continúan en la capital, Kiev, y en Kharkov, segunda ciudad del país, donde al menos 500 personas han muerto violentamente desde que empezó la guerra. Desde que comenzó la invasión, el 24 de febrero, más de 3 millones de ucranianos huyeron del país, la mayoría hacia Polonia. Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año, con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber, informa.